y dice en esta fecha, a ver aquí, va Enriquez buena pelota para Dueña, Mejía, Dueña, gol 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 del Salvador Enrico Dueña lo hizo golazo, gran jugada gran corrida El chico hablando de clubes extranjeros que está en el FC Eindhoven Pone a ganar al Salvador Abandonó por un momento, mira dónde queda Ya no estaba en su sector izquierdo Muy bien, recuperan ahí la pelota Y ese balón, con el control, con ese control se la deja ya servida para meter el zapatazo Que muy bien Luis Mejía en la primera La detiene, pero atento ahí para el contrarremate Meterle bien el pie Gracias por ver el video